Hola a todos, gracias por la sintonía. Si quieres participar en nuestro diálogo de hoy, puedes enviar tus preguntas y comentarios a través de Facebook y Twitter o al correo electrónico dialogoabierto.org. Colombia se conoce por la cumbia y el vallenato, pero ¿qué tal el tango? Damos la bienvenida a Nelson Landriu, director del Teatro La Tea, y Tania Gutiérrez, bailarina y directora de Apuro Tango, la compañía campeona mundial que se presentará en Nueva York por tiempo limitado. Qué gusto tenerlos acá. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Me dicen que es la primera vez que Apuro Tango visita Nueva York. Tenemos la oportunidad de estar por primera vez en Nueva York y estrenamos en el Teatro La Tea. Aclárame, ¿cómo es que ustedes son de Medellín y hacen tango? ¿No hacen cumbias ni salsa? Hacemos cumbia y salsa y vallenato desde que nacimos, pero tango también mucho, porque Medellín es la ciudad tan tanguera por excelencia. De hecho, Colombia es el segundo país, Medellín es la segunda capital mundial del tango, después de Buenos Aires. Me estabas explicando fuera de cámara que Gardel falleció en Medellín, fue allí donde ocurrió el accidente aéreo. En Medellín ocurrió el accidente aéreo y a raíz de ahí el tango en Medellín creció mucho, por eso bailamos tango en Medellín y en Colombia. Yo no me acordaba que el accidente había sido allí, gracias mil por recordármelo. ¿Qué es lo que tiene el tango que causa tanta sensación? Bueno, yo no soy muy experto, excepto por haber visto tango. Aunque eres uruguayo, ¿no? Creciste con eso. Sí, exacto. Sí, mi padre bailaba muy bien el tango y nunca me enseñó, desgraciadamente. Pero bueno, no sé, el tango tiene una pasión especial, un movimiento específico, a diferencia de otro tipo de bailes que como que engrana entre ellos, entre los bailarines y el público, ¿no? Es una cosa fuerte de ver. ¿Hay mucho tango acá en Nueva York, Nelson? Bueno, tengo entendido que sí hay unas que le llaman milongas, que son lugares donde van, tú me decías de lunes a lunes, todas las noches. O sea, todas las noches hay milongas. Nueva York tiene milongas de lunes a lunes. Y es que son como clubesitos donde la gente se reúne a bailar y a cantar tango. Sí, son estudios donde la gente va a bailar tango, toda la noche. Ahora, el espectáculo que ustedes traen, ¿cómo se llama? Se llama Apuro Tango, Pasión y Sentimiento. ¿Y en qué consiste? Bueno, es un recorrido por el tango, comenzando por el tango más tradicional, pasando por vals y milonga y terminando con un tango más contemporáneo, un tango más acrobático, para todos los gustos, para todas las edades, para todas las familias. Y lo mismo con la música, porque es un espectáculo completamente en vivo y comienza un tango muy tradicional y termina con Pia Sola, pues que es un tango ya más contemporáneo. ¿Cómo funciona el grupo, la organización de ustedes? ¿Es una escuela, es una compañía? Es una compañía de bailarines y músicos y cantantes profesionales. Y la misión que tenemos es llevar este tango por el mundo, mostrar otra cara bonita de Colombia por el mundo. Entonces comenzamos esta gira, este es Tour 2016. Comenzamos en Egipto, Rusia, estuvimos en Centroamérica y ahora en Estados Unidos. Y han ganado varios campeonatos. Dos veces hemos ganado campeonatos mundiales como grupo, como compañía. Nelson, ¿cómo surge la idea de traer a los chicos? Bueno, te contaba que tenemos un amigo en común que no vive acá, vive en Miami, pero es una de las personas con las que yo vine por primera vez en Estados Unidos. Nos conocemos de pequeño. Y un día charlando en la casa de él, salió el tema del tango, porque él él sí baila tango. Él es tanguero. Y me empezó a hablar del tango, sí, tengo esta gente de Medellín, de Colombia, bla, bla, bla. Y dijimos, bueno, vamos a tratar, a ver qué se puede hacer. Me decías que es parte de la misión de la TEA crear este tipo de plataforma donde artistas extranjeros de la América Hispana pueden venir y trabajar con artistas locales. ¿Hay artistas locales en este show? Sí, hay un par de artistas locales. Tenemos invitados a un bailarín, Leonardo Sardela, el violinista Sergio Reyes y el pianista. Viven acá en New York y nos acompañan en esta maravillosa show. Nelson, para los amigos que nos recuerden allá afuera, el Teatro de la TEA está ubicado en Loizaida, en el Centro Cultural Clemente Soto Vélez. ¿Cuál es la importancia de este escenario para la comunidad latina? Momentos en que los escenarios, los espacios escénicos en Nueva York están desapareciendo, los espacios independientes. Sí, es verdad. Es una lucha que siempre se continúa. Nosotros, tú sabes, hace más de 25 años que estamos en esta lucha y hace 34 que estamos sobreviviendo. Pero sí hay una necesidad eterna, diría yo, de hacer este tipo de trabajo, de intercambio, de hacer teatro, de hacer danza, de hacer pintura artística, porque no hay espacios donde la gente se pueda exponer sus talentos. Entonces tenemos que tener este lugar para poder exponer que la gente conozca y que la gente que viene de afuera también conozca lo que se hace aquí. Pero es una tarea, como tú sabes, difícil, pero se ha trabajado mucho en el centro. Hemos logrado muchísimas cosas. Tienen una junta gobernadora en el centro, además de las juntas de cada organización, ¿no? Exacto. Es el mismo edificio, gente, donde está el Teatro Latino para Niños, Teatro SEA, está también la Organización de Actores Hispanos, infinidad de instituciones clave en esta ciudad están en ese edificio. ¿Cómo ha sido para ustedes, Nelson, adaptarse a todo este rollo de las nuevas tecnologías y cómo están afectando las artes escénicas? O sea, la gente prefiere no salir de la casa por quedarse buscando a Pokémon. Sí. Es una lucha difícil, ¿no? Nosotros y la técnica obviamente te puede sobrellevar a veces, pero hay mucha gente que trabaja junto con nosotros y que trata de ayudarnos en lo más posible, siempre asesorándonos con una cosa o con la otra. Pero, claro, obviamente se está compitiendo con el cine, con los juegos, en fin, la gente no se acostumbra como familia a salir a ver algo artístico, ¿no? Y después también los medios ayudan mucho, pero hay medios también que están perdiendo la habilidad de poder estar presente en cada momento, ¿no? Es una transformación total. Sí. Tania, en cuanto a las influencias artísticas de ustedes, ¿cómo se distingue el tango que hacen ustedes en Apuro Tango de tango que hacen otros grupos? ¿Sin algo? Sí, porque somos una compañía dedicada completamente a esto, dedicada completamente al tango, entonces, así como dice Nelson, también luchamos por hacer este tango perfecto, por eso ensayamos tanto, por eso son tantas jornadas duras de trabajo, porque lo que presentamos es cinco parejas súper coordinadas, perfectas, y eso es lo que venimos con este show. ¿Cuáles son las fechas del show? A partir del 15 de septiembre hasta el 25 de septiembre, de jueves a sábado a las 8, domingos a las 4. ¿Y cómo la gente puede obtener más información? Bueno, puede ir a nuestra página de internet, teatolatea.org, también puede ir a smartticks.com, que es donde se venden los boletos, o simplemente también pueden comprarlo en la puerta. Nelson, volviendo un poco al tema de la TEA, la gente debe mirar la historia de la fundación de este teatro, que es realmente impresionante. ¿Cómo ha cambiado la misión del teatro desde aquella época, desde aquellos años 80? Uf, éramos más jóvenes. Mucho más jóvenes, ¿no? Bueno, ¿qué ha cambiado? Yo creo que nos hemos puesto más conscientes de la necesidad que hay, de lo que hay que hacer, ¿no? Si bien en un principio era la idea de decir, bueno, somos actores, debemos hacer teatro, no había una conciencia por detrás que dijéramos, bueno, ¿por qué lo estamos haciendo? Hoy nos damos cuenta de que hay una necesidad, hay algo que decir, no tiene que ser todo un drama, ni mucho menos, pero hay mucho que decir que la gente quiere saber, o simplemente que no conoce, ¿no? Gracias, chicos, y muchas felicitaciones a Puro Tango, campeones mundiales en el Teatro de la TEA, del 15 al 24, el 25 de septiembre. Muchísima suerte, gracias por acompañarnos, y allá nos vemos. Muchísimas gracias, los esperamos. Bien.